por sus papás. O sea, la culpa no es nuestra, no es de la sociedad, no es de la justicia, es de los papás que los metieron en actos de corrupción profundos. La señora Cristina le puso a la nena cinco palos verdes, cinco palos verdes en una caja de seguridad. Ahí no tenía problemas para comer, no tenía problemas de anorexia, no tenía problemas para sentarse, no tenía problemas para pararse, no tenían ningún problema, ningún problema. Los problemas le vienen cuando están procesados en actos de corrupción muy profundos. Les agradezco mucho. No, gracias Eduardo, y la molestia de que se estaba yendo y justo lo agarró el móvil. Hay algo confuso en este discurso. Muy bien Fabián Rubino, muy bien Fabián Rubino, que haciendo... Mariano, hay algo confuso. Hay algo confuso. No entiendo si está diciendo que ella es inocente o que ella es culpable. Porque si ella es víctima de los padres, pero déjenme terminar, si ella es víctima de los padres, entonces es inocente y no hay que perseguirla judicialmente como se está haciendo ahora. No entiendo, me parece contradictorio. No, están persiguiendo, no están persiguiendo. Se está escuchando, eh. Sí, Eduardo. Sí. ¿Qué es lo que te decía que va a la cara de eso? Ah, se cayó, se cayó. Le puedo contestar, le puedo contestar yo. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Fabián? Perdón, perdón. No se escuchó. Perdón. ¿Qué pasó? Qué lindo, qué lindo Mayweather, Maygat. Dugan, maestro. Dugan, fey, maestro. Seguí todo lo tuyo. Chavo, hasta luego. ¿Qué dijo, perdón, perdón? Se fue también Rubino. No, no, no. Se levantó. Volvé. Dugan, maestro, seguí todo lo del móvil. Dugan, maestro, seguí todo lo tuyo.